La salud en su conjunto hoy está en un estado caótico. Los médicos diríamos en terapia intensiva, pronóstico reservado, pero con mal. Producto de cuestiones históricas, de un sistema de salud que desde hace ya 60 años se viene degradando, desorganizando, desestructurando. Y a partir de ese proceso, en los últimos tres años y medio, desaparecen las pocas cosas que anclaban y que permitían, más o menos, darle cohesión, por lo menos, al sistema, al subsector público. Y entonces ya no hay ni siquiera una base de prestaciones de determinadas cuestiones de salud en el conjunto nacional. Entonces ya el sistema prácticamente hoy es una organizada desorganización que obedece a los intereses privados. La salud para este gobierno es una mercancía, es un objeto al que acceder. Se construye a partir de medicamentos y de atención, y no la construcción de la salud universal, integral, comunitaria, participativa, que por lo menos desde la multisectorial buscamos. Siempre hay dos o tres vacunas que están faltando en todos los centros. Vos vas y nunca están los stocks completos de vacunas. Esto termina, si esta gente sigue, en que la nación, acuérdense, espero que nos sigan, les va a decir a las provincias, mire, funciona mal este sistema, es muy engorroso, compren las provincias. Comprar las provincias por separado implica, primero, que es una inequidad absoluta, porque hay provincias que van a poder comprar más, otras que van a buscar menos. Pero además, al no poder comprar como Estado Nacional, por ejemplo, haciendo uso de una herramienta, que es el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a pagar las vacunas para quienes puedan comprarlas hasta 20 veces más. Entonces, saquen cuenta de a quién se va beneficiando con estas políticas. A la gente, seguro que no. Vamos a tener menos acceso, más inequidad. Sería un desastre sanitario. La solución sigue siendo, para nosotros y nosotras, la producción pública de medicamentos, de vacunas, el fortalecimiento de esa producción. La intencionalidad del actual gobierno es, si se quedan cuatro años más, por ahí hasta una dirección nacional les sobra, porque la idea es achicar absolutamente la presencia del Ministerio de Salud de la Nación en el territorio nacional y transferir a las provincias, a los municipios y a los ciudadanos los costos de la salud en forma masiva. Que cada uno pague. El que puede, puede. Y el que no puede, no hizo mérito. Para este gobierno, el derecho es sólo para aquellos que, según su concepción, hacen mérito. Entonces no es derecho, es privilegio, es prerrogativa, porque no es universal. Soñamos con la conformación de un enorme colectivo que pueda ser la herramienta que nos permita ir transformando la realidad. A través de políticas públicas, claramente, pero si no tenés en cada lugar de trabajo, en cada barrio, alguien que construya contracultura, conteste esta lógica dominante tan perversa, es muy difícil cambiar nada. Ningún candidato o candidata que se preste a convocarse a elecciones tiene que desoír las voces de quienes estamos, de todos y todas, que estamos construyendo una plataforma mínima, de mínima y de máxima en política sanitaria.